Bienvenidos a la guía para gobiernos regionales y locales sobre asociación público-privada en América Latina. Capítulo 2. Etapas. APP. En este vídeo vamos a explicar cuál es el ciclo de vida vinculado a una APP, desde su planificación hasta la transferencia de los activos una vez finalizado el proyecto. Previamente a la decisión de qué tipo de relación se va a establecer entre el operador privado y el operador público, se deben llevar a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, es la planificación estratégica. En esta fase se debe definir una visión de futuro, teniendo en cuenta cuál es el diagnóstico de la situación actual y concretando las grandes líneas de actuación que permitan alcanzar esa visión planteada. Este proceso debe ser llevado a cabo por el Gobierno. La segunda etapa es la elaboración de estudios informativos de identificación y de prefactibilidad. En este proceso se esboza el proyecto constructivo a partir de informes técnicos previos a los proyectos que reflejan los costes y mediciones aproximadas de las posibles obras a realizar. Este estudio no pretende ser completo ni contiene los diseños finales, sino que contempla las grandes líneas del proyecto. Este proceso también debe ser responsabilidad del Gobierno local. La tercera fase es la realización de un estudio de viabilidad. A través de los estudios de viabilidad se valora el impacto del posible proyecto en diferentes niveles, como es el nivel económico, social o medioambiental. Estos estudios pueden ser realizados o bien por el Gobierno o bien por organismos externos. El siguiente paso será la selección del modelo. En esta fase se decidirá qué tipo de relación se va a establecer entre el ente público y el ente privado. Es decir, si se va a realizar una APP, una externalización, una privatización o bien no habrá participación del sector privado en el proyecto. Esta decisión compete al Gobierno. La quinta fase es la elaboración del proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo contiene los detalles para ejecutar la infraestructura y, por lo tanto, nos da una imagen de la factibilidad del proyecto. En el proyecto ejecutivo se contemplan los distintos riesgos, así como también cualquier otra información detallada para la construcción o la gestión de la infraestructura. Este proyecto será realizado por el Gobierno o por el ente privado. La sexta fase es decidir la estructura del contrato. Esta definirá la gobernanza del contrato, el sistema de pago del operador privado y la asignación de los riesgos entre el sector público y el sector privado. Esta fase es responsabilidad del Gobierno. En la séptima fase encontraremos el proceso de licitación y adjudicación de proyectos. En esta etapa, los operadores privados presentan sus ofertas en respuesta a la convocatoria pública. El proceso de licitación termina con la adjudicación del proyecto a uno de los operadores privados. Esta fase es llevada a cabo por parte del Gobierno. Una vez adjudicado el contrato, deben constituirse los comités de proyecto, que estarán definidos previamente en el contrato y que son los espacios de negociación durante la vigencia del mismo. En este caso, además del Gobierno, debe participar dentro del comité el operador privado como expertos y asesores especializados, para que aporten una visión objetiva y puedan añadir valor tanto al sector público como al sector privado. Una vez adjudicado el proyecto, tiene lugar el cierre financiero y la ejecución de obras. Este proceso es ejecutado por parte del ente privado, aunque el cierre financiero puede también ser llevado a cabo por parte del público, si así ha sido establecido en el contrato. A continuación, tendrá lugar la explotación y operación de la infraestructura por parte del operador privado. Es importante concretar que desde el inicio de las obras hasta la finalización del contrato, el sector público debe realizar el seguimiento de las obras y de la posterior explotación del servicio, donde los comités del proyecto serán el espacio idóneo para realizar dicho seguimiento. Como se ha comentado anteriormente, en estos comités participan el Gobierno, el operador privado, así como expertos y asesores especializados. Por último, una vez finalizado el contrato, el operador privado debe transferir los activos vinculados a la infraestructura al sector público, que será responsable de la misma y debe decidir cómo gestionar a futuro dicha infraestructura. Es el operador privado el responsable de transferir correctamente los activos al sector público. Si quieres saber más sobre la asociación público-privada, mira el siguiente vídeo o visita la web ercioteca.caf.com.